Datos de Jimeca Número 1 Hizo su debut el 24 de diciembre de 2017 perdiendo ante Miku Aono Número 2 Fue campeona Goddess of Stardom al lado de Maika Número 3 Junto a Maijime Poi consiguió los títulos Artist of Stardom Llegando incluso a empatar el récord de más defensas exitosas de Cosmic Angels Síguenos para la parte 2